Y la gente más alegre con las palmas arriba La gente más alegre con las palmas arriba La gente más alegre con las palmas arriba Y la gente va llegando, llegando porque aquí está El... ¡Lase! ¡Muane! Porque recordar Es volver a vivir Anda ¿No te recuerdas? Sí Para mi gente, San Benito Quiere recordar el Palacio El bañalto ¡Con las palmas arriba! ¡Sube! ¡Sube! ¡Palmas arriba! ¡Sube! ¡Sube! ¡Mira, palmas arriba! Sube, 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 sube ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué? Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti, sí Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti, sí Porque me enamoré de ti La luna no fue culpable Y tus ojos claras son No fue culpa de sus besos Sino de mi corazón La luna no fue culpable Y tus ojos claras son No fue culpa de tus besos, sino de mi corazón No fue culpa de tus besos, sino de mi corazón Y las manitas arriba, con las palmas arriba todo el mundo Con las palmas arriba todo el mundo ¿Dónde están las chicas solteras a él? Las chicas solteras con las manos arriba Las chicas solteras con las manos arriba Tú ya no eres soltera No te vas a bajar Eso ¿Dónde están las chicas más alegres? ¿Dónde están las chicas más alegres? Déjame, 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 déjame Levanta la manito para arriba Levanta la manito para arriba Yo quiero que cante conmigo, todo el mundo dice ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? 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 ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Sí? ¿Por qué me enamoré de ti? Si hubiera sospechado que enamorarse era así No me hubiera enamorado ni mucho menos de ti No me hubiera enamorado ni mucho menos de ti No me hubiera enamorado ni mucho menos de ti No me hubiera enamorado ni mucho menos de ti Así No me hubiera enamorado ni mucho menos de ti ¡Feliz aniversario! La luna no fue culpable Y te usó con clarasón No fue culpa de tus besos Sino de mi corazón Si yo hubiera sospechado Que enamorase así No me hubiera enamorado Ni mucho menos de ti No me hubiera enamorado Ni mucho menos de ti Con las manos arriba ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? 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 ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? 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 ¿Y dónde salgas enamorado? Arriba la manita sobre el mundo Con las palmas arriba Con las palmas que sube Levanta la manito, sube, sube Levanta la manito, sube Para Chati Indiscutiblemente Están los amos del ritmo ¿Qué tal, Cañete? Con amor Pasamos del ritmo ¡E la C! ¿Y dónde están los aplausos para Víctor Hugo Cuellar? De Alan, su amigo ¿Qué tal, cómo están? ¿Están cansados? ¿Se están divirtiendo? ¿Están con sueño? ¿Tienen problemas por ahí? ¿El pollo ha subido de repente?